y y como están mis queridos amigos de youtube hoy les traigo algo que me gusta mucho hace poco estuve dando un recorrido está grabando está grabando todo bien sí sí todo está bien hace poco estuvo haciendo un recorrido por los eeuu y estuve en un hotel donde vi algo que me impresionó en el techo y me gustó había en entre la habitación y el baño había un como un pasillo y cada vez que yo pasaba por ahí para ir al baño es aquella cosa que yo veía en el en el techo suavemente así alumbraba suavemente entonces este yo decidí buscar qué cosa era aquello y me di cuenta después que era una alarma de fuego y es lo que quiero hacer el unboxing es algo bien sencillo pero que quizás sea algo de información para ustedes que sea bueno sobre todo si tienen niños chiquitos y si tienen mascotas perros gatos ustedes saben que ustedes conocen no sé si en otros países donde ustedes me están viendo pero aquí en los eeuu por ley en todas las casas y los apartamentos hay que tener una alarma de fuego y también de monóxido de carbono entonces estas alarmas que hay aquí en este país cuando se disparan porque detectan humo o detectan monóxido de carbono emiten un sonido bastante bastante desagradable y las únicas personas que pueden escuchar ese sonido que es bien agudo pues son los que están dentro de la casa es decir si eso sucede cuando tú estás trabajando o estás en la escuela y tus perros están en la casa o tus niños los únicos que van a escuchar lo van a ser ellos tú no te vas a enterar entonces si vamos a suponer que tienes mascotas va a estar sonando esa alarma todo el tiempo hasta que tú regreses del trabajo y esos pobres animales van a estar sufriendo porque es un sonido bien bien agudo entonces yo descubrí este nuevo dispositivo de la compañía nest y lo voy a poner por acá para que lo vean de la compañía nest esto es un un alarma de fuego y de monóxido de carbono lo estoy traduciendo aquí smoke and carbon monoxide alarm y no emite esos sonidos desagradables sino que es una voz la que te va a anunciar lo que está sucediendo pero además lo más importante es que te va a avisar a tu teléfono celular si tú estás viviendo en los eeuu y estás por españa paseando te va a decir en tu casa hay un problema hay que ver entonces eso lo que les quiero presentar hoy es fantástico porque no va a atacar el oído de los animales ni de las mascotas el iphone 10 el iphone 10 ni va a estar sonando hasta que tú regreses sin que nadie se entere sino que te va a dar una alarma a tu teléfono a través de un app así que así que sin más vamos a estar desempaquetando este esta alarma de la compañía nest vamos a cambiar hacer el unboxing bueno aquí está aquí como ustedes pueden ver de la compañía nest aquí en inglés dice pues alarma de monóxido de carbono y de fuego también piensa habla y manda alertas a tu teléfono celular tiene una batería del long life battery así que va a estar durando bastante larga batería y también los venden no sé si lo pueden ver por aquí con ciento con 120 es decir que lo puedes conectar a la corriente yo compré el que viene con baterías no solamente eso sino que también esta luz así está el círculo que ves aquí azul de color azul eso es una luz ld y va a funcionar como les decía al principio del vídeo cada vez que pases por el lugar y está todo oscuro todo apagado pues no tienes que encender una luz para moverte por el lugar porque él tiene una luz el de que te va a detectar va a detectar el movimiento y suave muy una luz bien tenue bien suave se va a encender y tú vas a tener suficiente iluminación para poder moverte a través de tu casa así que fantástico vamos a hacer el unboxing vamos a hacer el cortecito lo hacemos por acá vamos a sacarlo de aquí vamos a romper el nail listo y vamos a ver las especificaciones que dice acá atrás les voy a acercar un poquitico la cámara para que lo puedan leer también lo puedan ir viendo de manera mejor entonces dice aquí que habla y te dice cuando hay algo cuando hay algún problema no lo tiene en español también habla para decirte que está a que algo anda mal y donde se encuentra el problema también este envía alertas a tu teléfono en caso de que no estés en casa sólo se te quemó una tostada oye para esto el app silencioso te permite silenciar la alarma desde tu teléfono cada segundo cuenta el sensor split spectrum detecta incendios de combustión rápida y lenta es decir que te va a estar avisando lo mismo te puede avisar que se te quemó una tostada o que hay un incendio grande puede ver el monóxido de carbono invisible y venenoso que tú no puedes ver muy importante y los sensores son duraderos y te mantienen sano y salvo hasta por diez años señores vamos a hacer el box y aquí ven la cajita déjenme abrir un poco la cámara y aquí pueden ver bueno la compañía honest vamos a abrir a ver qué qué es lo que hay dentro vamos a quitar esta cuchilla la presentación es espectacular hay que romper otro sello más por acá tiene una buena presentación parece que estoy abriendo un smartwatch de apple entonces lo primero que hay veo aquí como dice una presentación bien 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 bonita es este cartón donde se va a incluir abrir un poquitico más la cámara aquí te va a estar incluyendo el welcome home y te va a estar diciendo todas las cosas que puedes hacer por ejemplo con el led y los colores que los puedes cambiar de estar en ese plan 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 dice por acá te va a guiar paso a paso no lo tienen en español de saber si lo tienen en español por acá parece que esas instrucciones no las tienen en español aquí está la guía aquí va está la guía aquí está una propaganda de otras otros productos que ellos tienen también tienen los controladores de el termostato para el aire acondicionado y la calefacción y bueno muchos stickers que si vienen en inglés y vienen en español de advertencia la activación de la alarma de monóxido de carbono indica la presencia de monóxido de carbono para que lo pueda poner en algún lugar y pueda saber de qué se trata lo que está sucediendo y aquí bueno en esta guía rápida también te da un paseo por todo el producto eso es lo que viene aquí en estos libros y aquí está señoras y señores el producto está aquí es la base ya yo instalé uno y es bien fácil de hacer es bien fácil de hacer esta es la base que va con tornillos a la pared aquí bien sencillo bien bien sencillito aunque se incluye los tornillos y este es el equipo en sí aunque es bien 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 bonito lo único que hay que hacer para activarlo pues es alar este este pedacito de cartón de papel que tiene aquí con una flechita a sacarlo y ya automáticamente se activa esto se conecta de manera bien fácil a la base y por aquí tenemos las baterías como pueden ver tiene seis baterías incluidas doble a energizer y que te van a dar bastante duración y por aquí también tienen un puerto usb tipo c para hacer cualquier tipo de upgrade que se le pueda hacer al equipo que la compañía saque realmente es fabuloso realmente yo lo recomiendo es algo que le recomiendo si usted como dije anteriormente si tienen niños si tiene mascotas pero además si quiere estar alerta en su teléfono de si hay algún problema en su casa o en su apartamento pues este este equipo esta alarma de monóxido de carbono y de fuego te va a estar avisando con un app que tienes que bajar a tu teléfono y es sumamente fácil de utilizar pues bueno señores este ha sido el vídeo de hoy a una compañía nest nest así que ya lo saben si les gustó el vídeo por favor denle un like si no se suscrito a la página suscríbase a la página chequee todos los vídeos que tengo por ahí que son muy interesantes y muchos más que vienen en camino yo soy davison y esto es lo recomiendo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo